Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con el unboxing de verdad que ya llevaba esperando muchísimo tiempo que me llegara a mis manos esta película Y por fin ya me ha llegado y vendría siendo la de El Escuadrón Suicida Así que pues bueno sin más que regar ya vamos a hacerle el unboxing y revisión de menú a esta película Que la verdad he disfrutado bastante y pues bueno tenemos aquí la portada Con el título El Escuadrón Suicida Dirigida por James Gunn y tenemos a los personajes principales Después tenemos aquí el lomo con el logo de Blu-Ray El título, también tenemos otros logos como DC y Warner Bros Y después de este otro lado tenemos pues sí la contraportada Tenemos esta frase Después tenemos una breve sinopsis de lo que trata esta película Esta nueva versión y después tenemos más personajes Bueno los mismos que hemos visto aquí en la portada principal Después tenemos aquí las características especiales para morirse Y pues bueno ahí tenemos bloopers, escenas eliminadas y extendidas entre otras cosas La verdad es que viene muchísimo contenido extra De verdad es de agradecer que la distribuidora Cinecolor Cinecolor haya agregado muchísimas características especiales Yo creo que vendrían siendo las mismas que sacaron en la edición de Estados Unidos Pero bueno aquí ya tenemos créditos Ahí está Y después tenemos la leyenda de privacidad Y tenemos las especificaciones técnicas del disco Blu-Ray Tenemos que los audios están en inglés Dolby Atmos, True HD, francés, portugués, italiano y español en 5.1 Todos los idiomas Después tenemos ahí los subtítulos en inglés, francés, portugués, italiano y español La verdad es que vienen muchísimos idiomas y los respectivos logos Miren aquí también tenemos a Cinecolor De verdad muchas gracias Cinecolor por traer las películas en formato físico De verdad que sí Y tenemos una duración de 132 minutos Así que pues bueno vamos a retirarle el técnico Ahí está Y vamos a ver el interior Y miren vendría haciendo este disco con este sergrafiado La verdad es que se agradece si tiene pues este arte En donde podemos ver si el escuadrón suicida Y los respectivos logos de Blu-Ray, DC y Warner Bros Y pues bueno como pueden ver aquí está Muchas gracias Cinecolor por seguir haciendo películas en formato físico Y que por cierto esperen en los próximos días mi opinión sobre si se acerca realmente el fin del formato físico Una pregunta que me hacen a cada rato Más que si esperen próximamente ese video Pues bueno ahora sí vayamos a la revisión del menú de esta película Y bueno ya estamos aquí en el menú principal de la película Y tenemos esta imagen estática Y ahí a un costado pues los clips del material extra Tenemos darle play, selección de escenas Tenemos también aquí los audios, los subtítulos Y también si como pueden ver el material extra Vamos a checar primero los audios Y ahí está todo el listado Tenemos el inglés Dolby Atmos Inglés 5.1 Inglés descriptivo de USA Bueno de Estados Unidos También el de Reino Unido Después el de francés, italiano, español y portugués Vamos a checar ahora los subtítulos Tenemos la opción de desactivados Portugués, español, italiano, francés Y también el inglés para los que tienen dificultad auditiva Vamos a checar ahora la selección de escenas Y tenemos escena de la 1 a la 4 Después de la 5 a la 8 9 a la 12 Y después la 13 Creo que sí Vamos a dirigirnos ahora aquí al material incluido A las características especiales Y ahí tenemos todo el listado que se conforma de esta edición La verdad es que hay muchísimo material extra Para hacer una edición sencilla Tenemos comentarios también Escenas eliminadas Los bloopers Y pues bueno vamos a checar primero aquí Las escenas eliminadas y extendidas Y vemos que es una duración de 17 minutos con 27 segundos Y ahí podemos activar los respectivos subtítulos Yo en mi caso los acabo de activar en subtítulos al español Y ahí solamente les estaré mostrando algunas capturas de pantalla Porque pues estaría infringiendo las normas ¿Verdad? Y pues bueno ahí están Vamos a regresarnos al menú principal Para checar lo de los bloopers Que está esto lo de Gun Reel Y podemos ver que tiene una duración de 10 minutos con 23 segundos La verdad es que me sorprende Creo que es de las primeras películas que veo Que le agregan los bloopers con más de 10 minutos de duración Por lo regular las películas le suelen poner a los bloopers Como entre 2 a 3 minutos Y de igual manera les estaré mostrando con capturas de pantalla Que la verdad va a ser muy divertida de ver Si así la película es muy graciosa No me quiero imaginar los bloopers Y miren ahí pueden ver que la rata si es vida real Yo por un momento pensé que habían ocupado CGI Que había sido hecha por computadora Pero no Wow De lo que uno se viene enterando De verdad mis respetos Ahí está ese otro personaje que también da mucha gracia Pero pues bueno Ahora sí vayamos a regresarnos al menú Para checar tantito la calidad de la película Y ahí tenemos Que es una duración de 2 horas con 12 minutos Y 6 segundos Pero bueno Ahí les adelanto rápido Para que tampoco no les spoilee Si no la han visto De verdad véanla Vale totalmente la pena Es una excelente película Y que de verdad debe estar en la colección Es muy buena Y que pues bueno Esperen pronto una sorpresa Cuando lleguemos a los 10.000K 10.000 suscriptores Y pues bueno Tiene mucho que ver con un sorteo Y pues bueno Estén pendientes Y pues inviten a sus amigos Para que estén suscritos al canal Pero pues bueno Este sorteo yo creo que va a ser A principios del próximo año En cuanto lleguemos a los 10.000 suscriptores En fin De mi parte Eso sería todo por el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal Para más videos Activando también la campana de notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo aquí en la pantalla Yo lo estaré viendo en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!